El próximo 6 de octubre hay elecciones en el gremio que nuclea a los empleados legislativos aquí en la provincia de Chubut. Hay tres listas que se van a presentar, entre ellas una en cabeza, Ángel Sierra, el actual secretario general de la PEL, que habló de estas elecciones, que tiene a unos 195 empleados de la legislatura en condiciones de votar y dijo cómo trabajan de cara a las elecciones que se desarrollarán ese miércoles de 10 de la mañana a 18 horas. El 6 de octubre se realizarán las elecciones para la renovación de autoridades del sindicato APEL. Así que bueno, vamos a ir por otro periodo a pedido de muchos compañeros de trabajo. En realidad ya iba a dar un paso al costado, pero muchos compañeros de trabajo pidieron que los acompañe, gente nueva. Pidieron que los acompañe cuatro años más, enseñándoles el camino que venimos transitando hace más de 25 años dentro del sindicato. Así que bueno, a pedido de ello vamos a ir por un nuevo periodo más. ¿Hay otras dos listas más, tengo entendido, que estarían presentando? Sí, 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 hay dos listas más que presentaron para las elecciones los compañeros de trabajo. Así que bueno, vamos a trabajar y ojalá que sea un acto eleccionario tranquilo, porque en realidad más allá de que haya dos listas, tres listas en general, somos todos empleados legislativos y espero que todo sea con tranquilidad y en paz y con respeto sobre todo.